Otra voz de la oposición, Federico Pinedo, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo la ve la oposición? ¿La ve mejor? ¿La ve igual? ¿La ve moviéndose? ¿Le gusta lo que ve? ¿No le gusta lo que ve? A ver, yo quiero darle tranquilidad a la gente en el sentido de que estamos trabajando y vamos a tener éxito en construir en la Argentina una alternativa de poder, o sea, una alternativa que la gente puede ir a votar entre el kirchnerismo si le gusta u otra. Usted está diciendo a la sociedad, quédense tranquilos, va a haber alternativa. Vamos a hacer eso. ¿Cómo estoy viendo la oposición? Más o menos, ahora más o menos, en este momento más o menos. En el corto plazo creo que vamos a hacerlo eso. Pero en el interín hay mucha pequeñez. Hay muchos políticos que dicen nosotros tal cosa y la sociedad tal otra. Entonces es como si los políticos fueran una cosa distinta de la sociedad. Y me parece que hay que hacer el esfuerzo de mirarlo del otro lado. Somos todos parte de la sociedad y algunos queremos hacer algo para representar a la sociedad. Y tenemos este deber, que es construir una alternativa que le pueda ganar al kirchnerismo y que muestre una Argentina futura que sea mejor que la que propone. ¿Y usted ve mucho lío en ese proceso? No, y creo que hay demasiada gente en la política que piensa en ellos. Quiero ser candidato, no sé qué. Y otros que piensan, bueno, ¿cómo hago para que mi partido, mi grupo, domine a los demás? Entonces hay unos tipos que dicen mi límite es Macri. Y otros, ¿cómo hacemos para dominarlo a Macri, que venga al pie? ¿Es lo que estaría pasando con el peronismo no-K? No, con gente. No es el peronismo no-K. Bueno, alguna gente del peronismo no-K. Sí, alguna gente. También algunos del PRO que hacen lo mismo. O sea, estuvieron tirando fotos y otras cosas durante los últimos tiempos. Son tonteritas, ¿no? Básicamente, yo creo que lo que hay que hacer es ser más peronista. Esto le digo a los del PRO y a los peronistas, ¿no? Y a algunos radicales que pueden colaborar también en una mayor unidad. ¿Qué significa ser más peronista? Ser más peronista en el sentido de cumplir con lo que decía el general. Que era primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Para un argentino ni nada mejor que otro argentino. No, no, pero esa, esa, esa. Yo digo, típicamente hacen al revés. Primero los hombres de que voy a ser candidato yo. Después el movimiento, ¿cómo puedo hacer para que mi grupo domine a los demás? Y después la patria lo que quede. ¿Tú estás diciendo que era una buena intención, que sea un acercamiento de fuerzas políticas? Lo que se está produciendo es una discusión de intereses en lugar de objetivos. Lo que yo digo es que la patria le va a ganar a los que trabajan más para el movimiento que para la patria. Y le va a ganar a los que trabajan más para los hombres que para el movimiento que para la patria. La patria le va a ganar. Eso, eso creo yo, eso va a pasar. Y bueno, y los pequeños seguirán pequeñando. Ha pasado algo importante para el PRO. Ya Macri no es un límite. Porque hay fuerzas interesadas en dialogar con ustedes. Y en armar algo con ustedes. ¿Eso pasó o no pasó? Nosotros representamos algo en la sociedad. Representamos algo real y valioso en la sociedad. Representamos valores. Representamos una renovación de la política. Más que en mi caso, en otros casos. Representamos gente que se preocupa por dos cosas. Que son el tema de la pobreza y la igualdad de oportunidades. Pero también el tema de las libertades. Y creen que no son incompatibles. Representamos gente que quiere trabajar por la calidad de la educación. Que es lo que da trabajo de calidad. Que es lo único que permite salir de la pobreza. Representamos ver al mundo como una oportunidad. No como una amenaza. Y hay gente joven que se involucra. Gente valiosa como Gaby Michetti. Que se comunica con la sociedad. Que la representa. Que la estimula. Y eso queremos defender nosotros. Entonces decimos... Tenemos que hacer un acuerdo muy grande de la política. Para que se genere una alternativa de poder que gane la elección. Y una Argentina mejor a futuro. Los problemas de candidaturas. Que son los que debían los políticos. Los resolvamos en la primaria. Vamos a la primaria. Y el que le gane al otro. El que pierda lo apoya. Y entonces trabajemos para la patria. Y eso va a pasar. Eso va a pasar. Entonces hay unos que se creen en unas bananas. Bueno. Que vayan y que se hagan votar. Y nosotros iremos con nuestras listas. Y votaremos. Y que no agregan a los demás. Lo que hay que hacer es pensar en la patria. Y no agredir a los demás. La agresión de nosotros es una cosa ridícula. Es una cosa que no va para ningún lado. Va en contra de la patria. ¿Cómo está el gobierno? El gobierno yo creo que mal. Cada vez más encerrado. Cada vez toman las decisiones menos gente. Uno habla con ministros o con diputados o con senadores. No tienen ni idea de la decisión que se va a tomar. Saben que la van a defender. Pero no saben cuál es la decisión. Puede ser para el norte o para el sur. Y algunos problemas muy graves. El problema de la inflación ya es muy grave. El problema del dólar es muy grave. Porque simplemente refleja el problema de la inflación. El gobierno ha pasado de un sistema de dólar alto. Que se llaman dólar competitivo. Para fomentar la industria argentina. Y el empleo a un sistema de dólar bajo. Que es la propuesta de Martínez Gómez para frenar la inflación. A mí me parece que es una locura. El gobierno también dijo, o voceros cercanos al gobierno, que este es un golpe cambiario para limitarle el poder a Cristina Fernández. No, yo creo que no es cambiario. Lo que pasa es que hay mucha inflación. Entonces el peso, no es que el dólar se evalúe, sino que el peso se devalúa. Ese es el tema. Hay que aprender a mirar las cosas del otro lado. Bueno, el gobierno hasta ahora ha ignorado el tema. Ignoró el tema de la inflación, ha ignorado el tema del dólar. No, no está bien. Públicamente. Públicamente, no hace conocimiento del problema. Hace inflación. No se habla del problema. ¿Puede seguir esto así? No, claramente no. No se puede hacer inflación, emitir 40% de moneda más por año. Entonces, es una inflación de la marosca y eso se come los ingresos de los más pobres y de los que tienen ingresos fijos. Y eso todo el mundo lo está viendo en su realidad. Entonces, no es que el dólar se vaya para arriba, es que el peso se va para abajo. Y entonces hay que parar de que el peso se vaya para abajo. Hay que parar la inflación, básicamente. Federico, ¿ves futuro en el camino judicial para detener la reforma de la justicia? La reforma judicial, sí. La reforma judicial, sí. Nosotros vamos a trabajar mucho en eso. Estamos trabajando, de hecho, con muchas cosas intelectuales, abogados, consultando, hablando con las entidades. Creo que va a haber muchos recursos contra la reforma en todas las provincias. ¿Pero va a responder la justicia? Yo creo que sí. Es muy groseramente, es inconstitucional la ley esta, porque lo que busca es someter a los jueces al poder político, cuando en realidad los jueces tienen que defender los derechos de cada ciudadano frente al poder político. Y después es proscriptiva. Están tratando que la oposición no pueda presentar candidatos. Y nosotros... Hablamos de los candidatos al Consejo de Magistratura. O hay que tener como 18 distritos. Sí, 18 distritos. Está prohibido hacer acuerdos políticos. Un disparate. Yo igual creo que no vamos a llegar a ese punto, vamos a pelear para que esta ley constitucional no funcione. Falta poco tiempo, no estamos hablando de las primarias, ¿no? En cuanto se sancione, van a estar los recursos. Y ahí la voz la tienen los jueces. Así que nosotros vamos a ir por ahí. No queremos convalidar esto de las elecciones de una cosa que es inconstitucional y proscriptiva. Pero bueno, seguramente igual haremos los recursos en los partidos políticos para, si nos obligan a competir, poder competir en igualdad de condiciones. Federico, gracias. Me quedo con su frase. Hay que ser más peronista. Sí, claro. Gracias. Chao. Tenemos acá esta edición de 14 días.